hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa lo primero pedir disculpas porque están de obras en la calle como unos 50 metros y a lo mejor se cuela algo de sonido si es así os pido mil perdones bueno hoy estamos a jueves día 8 de septiembre como pasa ya el veranito ya se está terminando la cosa y bueno hoy vamos a ver media hoteles que lo que lo pasa ayer que no estaba pidiendo un suscriptor repsol robbie a perán vale que no la pide flavio un suscriptor también vamos a ver el fidelity el banco que vimos el otro día que nos pedía un suscriptor que carrion si no recuerdo mal bueno pues decía que se había cumplido cierto patrón ahora lo vamos a comentar porque no es del todo exacto fluida y farmamar y también vamos a comentar lo de un suscriptor que me ha llamado mucho la atención que me ha mandado un mensaje lo vamos a comentar dos noticias muy importantes de farmamar vale ya sé que la cotización ni lo refleja pero son muy importantes y sobre todo vamos a ver qué es lo que le ha pasado a media hoteles antes de empezar con el vídeo te pido por favor que te suscribas al canal le des un like y actives la campanita porque ayudas mucho al crecimiento del canal que es lo que necesita bueno voy a empezar comentando lo de este suscriptor creo que el suscriptor no lo sé que se llama enrique rg que pone muchísimas gracias pero creo que demuestras demasiado interés en farmamar no hay vídeo que no hables de ella y eso ya me extraña sobremanera y soy inversor de farmamar desde hace tiempo pienso que es un valor para tener en cartera no tengo dudas pero comienzo a pensar que tienes un interés especial que no dices en que el personal esté pendiente de ella y como está según tú súper barata pues que lo lógico sería comprar yo siempre he dicho que esto no es un canal de consejo ni de comprar ni de vender es de formación no lo dices en concreto pero ese es el mensaje que transmites y comienza a olerme a chamusquina ya soy bastante desconfiado ya conozco muchos hooligans inversores que sólo quieren mi dinero pero me quieren horrores en sus comentarios espero que se me haya entendido sobre todo tú nuevamente muchas gracias bueno pues desde aquí enrique le doy un pulgar arriba y un corazón porque no he entendido nada no te he entendido no sé si quieres decir que es que tú le vas escribiendo por ahí analistas de bolsa profesionales famosos y tal y luego ellos te contestan no lo sé me da igual te voy a comentar muy rápido me interesa en farmamar mi tercer apellido de sousa no es broma mi interés en farmamar es que me di cuenta ya hace bastante tiempo que cuando hablaba de farmamar subían las visitas nada más cada vez que hablaba de viaje subían las visitas nada más me importa tres narices y ag y me importa tres narices farmamar me interesa mucho más que descubran una una cura para el cáncer eso sí que me interesa mucho porque yo como ser humano mañana puedo tener cáncer eso sí me interesa mucho a mí que le vaya bien a farmamar o le vaya bien a sousa me importa tres narices yo estoy aquí para dar mi punto de vista y enseñar una filosofía de inversión en bolsa nada más no tengo absolutamente ningún interés por ejemplo hace los viejos del canal te lo van a poder confirmar si quieres me escribes y que te lo escriban ellos no yo los viejos del canal yo hacía todos los fines de semana vídeo tutoriales donde enseñaba cómo interpretar las medias cómo interpretar el volumen cómo interpretar los fibonacci como un millón de cosas cuando he visto que no había ningún interés dejé de hacerlos yo no puedo gastar 5 o 6 horas de mi tiempo en hacer un vídeo explicando los fundamentales de una empresa para luego tener 600 visitas cuando hago un vídeo como el que estoy haciendo hoy que a lo mejor tienen tres mil que queréis que hable de salsa rosa y tengo 10.000 visitas pues hablaré de salsa rosa quieres que haga un tutorial sobre fibonacci donde voy a tener 500 visitas pues no voy a hacerlo porque tengo que optimizar las visitas del canal si para eso tengo que meter farmamar tres veces a la semana pues lo meto y me importa tres narices tu opinión y lo que piensas sinceramente arrique no entiendes no no quiero meterme contigo ni muchísimo menos yo entiendo tu punto de vista pero también hazte lo mirar macho yo no tengo absolutamente ningún interés ni en esta ni en EAG ni en Repsol ni nada porque por esa lógica quiere decir que yo estoy corto en Repsol porque yo estoy desaconsejando comprar Repsol puedes entender por mis palabras o puedes entender que yo estoy que soy por ejemplo el director general de Acerinox porque ha dicho que ArcelorMittal no vale 100 dólares y a lo mejor se están intentando engañar cuando salían noticias diciendo que ArcelorMittal valía 100 dólares o que había que comprar a 33 euros porque había roto ficticiamente una resistencia a lo mejor es que yo soy director general de Acerinox y por la tarde me gusta hacer vídeos de youtube para que lo vean 3000 personas ya me contarás tú qué interés tengo yo en ArcelorMittal o qué interés tengo yo en Repsol ningún interés me importa tres narices yo solo estoy aquí para dar mi punto de vista y si te gusta bien y si no con no ver el vídeo es suficiente nadie te ha obligado a ver el vídeo ni a suscribirte ni darle un like ni nada simplemente es eso vale no le busques tres pies al gato ni hagas elucuraciones mágicas ni nada no me apellido Sousa lo siento mucho me importa tres narices forma mar vale igual que me importaba tres narices celtia cuando se llamaba celtia es que me importa tres narices yo solo estoy para buscar buenas oportunidades y ganar dinero y si luego un vídeo y te lo cuento y tú me escuchas y atiendes y ves mi punto de vista y me comprendes pues perfecto y si no pues perfecto de acuerdo solo eres bueno pues vamos a empezar con Melia Hoteles que le pasó ayer pues Melia Hoteles según las noticias perdón por la publicidad de bolsa manía por ejemplo hay otros artículos muy relacionados por Melia Hoteles se desploma en bolsa tras un consejo negativo de Deutsche Bank vale el banco alemán recorta su consejo a neutral y el precio objetivo a 6,20 pero vamos a ver si 6,20 es aquí arriba donde está ahora mismo el 61,8 y la acción estaba aquí en 5,70 bueno pues y lógicamente se desploma la acción y hoy bueno pues está haciendo una vela de rechazo al precio antes hace una hora más o menos pues estábamos hablando de una especie como de Arami que nada tiene que ver porque la formación de Arami ya sabéis que es cuando termina cuando toca un soporte importante significa que ha terminado la corrección imagina esta corrección verdad ha subido el precio hay una corrección bueno pues aquí se produce un Arami podría significar con bastante probabilidad que ahora podría haber un cambio de tendencia para continuar con las subidas porque venimos de una tendencia alcista pero no es el caso hay que tener cuidado vale es muy sospechoso este volumen tan gigantesco y ya sabemos que muchas veces estas noticias vale van relacionadas con ciertos movimientos no tiene ninguna lógica que a ti te diga bueno pues te bajo la recomendación a 6,20 que es aquí arriba estando a 5,75 y me la detengan las caídas en 5,30 no tiene absolutamente ninguna lógica simplemente hay que tener mucho cuidado ahora se ha parado en soportes muy interesantes donde ya ha tocado en el pasado que fue aquí más o menos en diciembre del 2021 y desde los 5,30 luego se fue a buscar máximos que son 8,17 algunos dirán bueno tampoco es tanto o no estamos hablando un 60 por ciento o perdón 40 por ciento mucho ojito de con la jugada desde aquí ya no digo nada 5 con 35 ya no pongo el máximo aquí hasta 7 con 38 son dos euros por acción estamos hablando de un 35 por ciento vale hay que coger las cosas como son ya me entendéis por dónde van los tiros verdad bueno pues ahora ha tocado un presupuesto importante donde ya había tocado anteriormente hay que vigilar que no vaya a tocar que sería lo lógico como ha dormido ya en varias ocasiones por debajo del 50 por ciento de fibonacci que no vaya a buscar el 38 2 que serían los cinco euros justos me gusta mucho me gusta muchísimo este dato es muy importante cuando veis un nivel de fibonacci y un precio redondo como en este caso cinco euros oye cuidado suele gustar mucho a la vista cuando hay un nivel de fibonacci importante y un precio redondo gusta mucho a la vista igual es un punto de compra interesante también cuidado con el de hotel y por favor tener cuidado que estamos en el sector turístico ya veremos los datos del tercer trimestre ya sabéis cómo van todas estas cosas no es un sector bastante sensible por la pandemia la situación económica y el futuro así que hay que también ver un poquito los fundamentales en cuanto a repsol bueno el problema que tiene repsol ahora es que fijaros como aquí en enero en enero febrero del 2022 este año bueno pues estaba cotizando en torno a los 11 euros estaba en enero y tocando los 11 euros con una corrección donde empezó una crecida del precio del barril de brem verdad ahora está luchando con los 13 euros y qué le pasa al barril de brem bueno pues que ahora el barril de brem está perdiendo está en zona de los 88 euros pero en dólares 88 dólares que más o menos en enero del 2022 estaba a ese precio a 88 dólares entonces fijaros la diferencia vale en enero estaba al mismo precio el barril de brem que ahora sin embargo repsol está un 20% más caro enrique por favor no pienses mal vale yo no me dedico a las energías renovables ni soy un gran director de las energías renovables ni le estoy echando mierda a repsol por ningún motivo simplemente te estoy diciendo que tengas cuidado si vas a invertir en repsol que la historia se repite la historia se repite y me gusta mucho poner el gráfico de muy larga duración de varios años y he metido la pata que en ese barril de brem lo que quiero meter es el repsol aquí vale y mirar dónde estáis comprando tener mucho cuidado no vaya a ser que vayamos a buscar los cinco euros como ya ha pasado en muchas ocasiones lo dejo claro no cuidado precaución yo no digo de comprar yo no digo de vender simplemente quiero que mováis el gráfico a mensual a semanal y comparéis vale crisis 2016 perdón 2020 2016 2012 2008 simplemente comparar y vosotros juzgar es mi punto de vista robbie pues también le están dando un palo bastante gordo ya esto de aquí ya era una infamia no cuando empezaron a castigar a finales de julio a todas las farmacéuticas en el de la misma manera con el mismo gráfico bueno pues ya sabemos que durmió durmió por debajo de éste de este nivel importante como 61 8 a pesar de haber dejado unas pinzas alcistas donde prácticamente no recupera el precio es una señal de debilidad tremenda dormir por debajo en un nivel de fibonacci que sea 61 8 tan importante tiene una probabilidad del 99,9 por ciento de ir a buscar en los 44 euros ya lo hemos comentado en varias ocasiones verdad siempre que durma por debajo del 61 8 la probabilidad de ir a buscar el siguiente es tremenda tremenda y como hemos visto aunque haya hecho un par de pinzas alcistas no significa absolutamente nada catacrash muy bien pues ahora va a los 44 sé que es muy duro de creer y sé que es muy difícil de entender que sea bastante probable que vaya a visitar los 37 euros parece ridículo lo parece pero preguntarle a los inversores de fluida cuidado vale cuando vienen estas correcciones tan ilógicas habiendo presentado unos resultados tan buenos con estos fundamentales estupendos cuidado porque luego los ataques prosiguen y parece que ha terminado y vuelven a continuar cuando nos podemos dar cuenta de ese cambio cuando la tendencia alcista bajista perdón se pierde y se forma un me sale trapecio sabéis una cuña alcista que es una cuña apuntando hacia abajo en ese momento sería muy interesante empezar a posicionarse por lo tanto con robbie vamos a ver que lo que hacen es en la zona de los 44 euros que tiene una prioridad altísima muy muy alta nunca del 100% porque un bolsa nunca del 100% pero bastante alta de ir a tocar esa zona altísima y a partir de ahí ya veremos lo que hace las velas el volumen y demás para confirmar si iría o no a buscar el 38 2 que son los 37 euros el volumen bueno pues está subiendo poquito a poco las farmacéuticas en estos últimos dos días está subiendo un pelín pero muy poquito tampoco es una cosa exagerada muy poquito un poquito por encima de la media diaria parece ser parece ser que hay cierto interés veremos a pera no la pedía que lo tengo aquí apuntado flavio bueno espero que a pera no signifique también lo de las normas aeronáuticas y demás sectores de calidad español verdad tenemos ahí las normas a pera espero que no sea eso no lo sé el esta empresa ya la hemos traído en varias ocasiones es una empresa que tiene un volumen de negociación muy bajo de ahí esta forma que tienen las velas las velas tan extrañas y muy poquito volumen de negociación diaria y por lo tanto es peligrosa todas aquellas acciones por ejemplo vértice 360 y demás hay que tener mucho cuidado bueno es que le cambiaron el nombre a la empresa hay que tener mucho cuidado porque te puede salir muy cara a la compra que puede salir muy cara a la compra pero te puede salir más cara a la venta aunque el precio esté por encima al haber tan poquito en el nivel de negociación suele haber un spread enorme es decir la diferencia entre la mejor oferta y la mejor demanda hay que tener mucho mucho cuidado cada vez que entres una empresa de estas tiene que ser unos precios ridículamente bajos para que tenga suficiente colchón de ganancias como vemos una acción bastante uy que he movido este fibonacci sin querer una acción bastante alcista en todos los sentidos completando aquí una corrección que bueno por lógica se empieza a oscilar en torno al 38 2 de fibonacci lo que pasa es que cuando ya estaba haciendo la primera remontada vino por desgracia el kobe y ha tardado bastante en recuperarse del kobe prácticamente un año fijaros luego ya como el 2021 y parte del 2022 estaba haciendo la estructura bastante bien pero dejó una m con doble toque al máximo y eso siempre es muy mala noticia fijaros las diferencias simplemente vamos a comparar vale estamos viendo una estructura y alcista impecable toco máximo y después ya corrige intuimos aquí una tendencia bajista que se rompe y como se rompe bueno pues lo que comentábamos a ver tan poquito con una negociación las velas son muy raras pero aquí ya podéis intuir cómo se estaba formando un triángulo en este caso no sería una cuña alcista sería más un triángulo bajista pero para el caso es lo mismo se rompe esa tendencia bajista que viene de aquí se forma un suelo bastante fiable fijaros cómo se pierde incluso a cierres en alguna ocasión pero es bastante fiable porque ha habido más de cinco toques consecutivos y bueno a partir de aquí ya subidas por desgracia vino el kobe y tocó mínimos no se no lo puede prever nadie no lo puede prever nadie y aparte de aquí bueno pues zona de oscilación en la parte del final 2021 y ya subida vertical otra vez para arriba toca máximos pero esta vez lo toca dos veces esa es la pequeña diferencia tocas dos veces o por lo menos está bastante cerca dejando esta especie como de m le da una proyección bajista bastante clara que le situaría en torno a este nivel de aquí estaríamos hablando de los 31 31 euros y medio pero continúa las caídas ahora que está haciendo oscilar otra vez en torno al 38 2 es decir estaríamos en esta zona de aquí vale entonces sería muy interesante ver dentro de un par de meses mes y medio que es lo que haría pero seguramente es suficiente corrección suficiente corrección en esta zona de aquí para intuir un nuevo subida todo eso va acompañado de fundamentales que los desconozco y por lo tanto siempre os voy a aconsejar fijaros más en los fundamentales antes que en el gráfico y una vez que tengáis claro los fundamentales siempre ir a buscar niveles bajos como este pero que el per se ha acompañado un per por debajo de 12 estaría claramente en una compra pero para eso tiene que estar en estos niveles con un per bajo si estamos hablando de promesas 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 y las promesas no se cumplen pues yo os aconsejo no comprar no comprar en este caso desconozco los fundamentales y por lo tanto habría que ir buscando esta línea de tendencia donde vemos ya que sería un buen nivel de compra donde está apoyando ahora pero siempre con muchísimo cuidado protegiendo muy bien tu dinero porque eso no quiere decir que en un momento dado por una mala noticia o cualquier otro suceso pueda llegar a tocar los mínimos el 0% de la subida anterior es un 100% de caída que serían los 13 con 90 aproximadamente y fijaros que ahora estamos hablando de los 26 quiere decir reducir a la mitad el momento de compra ahora hay una pérdida del 50% que ya es bastante grande bueno como os comentaba el otro día traíamos un banco que se llama fidelity no lo despedía nuestro amigo carrion y bueno y yo le decía bueno es difícil ver los fundamentales te aconsejo que ver los fundamentales la competición los ingresos pues si tiene autocartera como distribuye dividendos demás no todos estos datos lo que sí le decía mira está oscilando entre las dos medias la de 50 y 200 sesiones y además esto ya ha pasado en el pasado como acabamos de ver en la pera se puede cumplir otra vez ese suceso y estamos en esta zona de oscilación entre las medias que luego vendría un impulso alcista ya lo cumplido en el pasado y lo lógico es que intente repetir ese impulso alcista y él me escribía diciendo bueno que se está cumpliendo porque ha subido un 20% no no se ha cumplido vale está dejando una vela roja demasiado larga que coincide muy bien con esta vela roja de aquí quiere decir que todavía te quedan unas cuantas semanas porque te quedan unas cuantas semanas amigo carrion porque las medias están separadas ojo están separadas vale el precio está oscilando entre ellas y las medias intentan juntarse cuando se junten un poco más para mitad de octubre yo que sé tampoco tengo aquí en una bola mágica de cristal que me diga cuándo va a ser mediados de octubre finales de octubre principios de noviembre y se junten las medias y el precio siga oscilando en esta zona seguramente habrá un movimiento explosivo todavía no calma calma vale todavía no ha sucedido puede ser que suceda si todo depende de los fundamentales lo vuelvo a repetir una vez más todo esto son bueno pues análisis técnico que mucha gente piensa que el análisis técnico por sí solo ya es suficiente y para nada no existe el análisis técnico sin ver el análisis fundamental todo aquel que os diga que un análisis técnico no tiene que ir acompañado de un fundamental bueno o no está bien de la cabeza o no sabe lo que dice porque luego hay mucha gente que va de súper dotada por el mundo bursátil y no mira los fundamentales de una empresa lo cual es totalmente absurdo y lógico siempre tiene que ir acompañado de unos buenos fundamentales con un estado técnico que indique que va a haber un movimiento alcista si no estáis viendo un movimiento totalmente especulativo y soy las primeras víctimas eso es así vale así que si estamos en esta zona aquí todavía te quedaría bastante para repetir un movimiento alcista también te aconsejo que tengas mucho cuidado y en el momento que tenga suficientes ganancias o pueda llegar tu precio de venta pues hombre viendo el gráfico y yo te aconsejo que tengas mucha precaución mucha precaución porque el movimiento alcista que ha tenido pues a lo mejor si no me ha acompañado de unos fundamentales extraordinarios es bastante probable que no vuelva a romper los 67 con 61 sino que retroceda otra vez vale entonces es mucho mejor proteger tu buena inversión y llevarte unos pluses y haberte perdido una pequeña subida que no arriesgar y perder el 100% de los yo ahí ya cada uno tiene que saber cuál es su tolerancia a riesgo yo por ejemplo tengo una tolerancia a riesgo bastante bajita ni ya me duele el corazoncito a veces vamos a confluir a perdonar los dibujitos esto es por lo del libro y bueno pues fluida es una de esas empresas que lo está haciendo genial por ahora hasta el primer semestre donde ha aumentado bastante sus ingresos ha cumplido está cumpliendo su capacidad de bueno su capacidad sus ingresos estimados para el 2023 2024 los ha superado quiere llegar a 2600 millones si no recuerdo mal con lo cual va por el muy buen camino muy buen camino pero le están dando unos palos que no veas y todo es por culpa de la inflación ha sufrido ha perdido ha perdido no ha ganado 166 millones estoy hablando de memoria perdonadme si me equivoco el otro día hablando de inditex me equivoqué dije 2.500 millones beneficios eran tres mil doscientos y pico porque porque tengo muchos datos en la cabeza y a veces confundo datos así que sin si meto la pata perdonadme unos 166 millones de beneficio que son algo así como 10 millones menos que entre que el semestre del 2021 primero verdad bueno pero qué pasa que han aumentado los ingresos la inflación se podría controlar si se podrían controlar de hecho tenemos noticias del banco central europeo donde hace apenas una hora y pico ha subido 75 puntos básicos los tipos de interés lo cual es una auténtica locura es un dato histórico que no se veía desde hace muchos y más años y estamos hablando cuando quedó y quebró le mambro de es verdad 2008 así que mucho cuidado con la que no se nos puede venir encima estas cosas no pasan también es cierto que muchas veces esto de subir los tipos de interés pero al mismo tiempo imprimir mucho dinero suele ser mal consejo también os lo digo cuidado con estas medidas que están tomando porque no corresponden a un 100% para intentar controlar la inflación si no parece que están intentando hacer todo lo contrario subir los tipos de interés y imprimir dinero por lo bajini no suele ser buen consejo pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre por lo tanto tenemos una corrección en fluida brutal brutal que ha perdido ya los 15 euros por ciento y se acerca mucho a este soporte en los 14 euros con 60 aproximadamente que decíamos que sería un buen precio de entrada pero eso no quita para que vuelva a seguir cayendo por eso si alguien está pensando en entrar en fluida yo siempre aconsejo lo mismo siempre aconsejo lo mismo y es que siempre que hagas tu primera entrada sea con mucho menos dinero de lo que tienes pensado invertir yo siempre pongo el ejemplo si quieres invertir 10.000 euros por favor que tu primera entrada sea con 3.000 como máximo porque así ya te empiezas a posicionar el valor y si hay una pérdida y va hacia abajo y estás en una muy buena empresa con dividendo con buenos fundamentales y en crecimiento bueno pues no te preocupes que con el paso de los meses y los trimestres recuperarás tu dinero y tendrás ganancias y además aprovecharás que tendrás más dinero para hacer entradas más abajo promediar promediar aunque nunca es buen consejo promediar a la baja pero por lo menos no te ha pillado con 10.000 euros aquí sino con 3.000 y cuando tú veas que ha tocado fondo y empieza a remontar es cuando ya nos incorporamos de verdad y en ese momento es cuando vas a sacar el máximo beneficio porque en la bolsa parece mentira que he visto en muchos foros siempre lo mismo hay gente que siempre acierta da igual lo que haga la acción y da igual lo que comenten siempre han ganado dinero da igual veis a gente que ha comprado 80 enferma mar y a 66 ha ganado dinero como lo ha hecho no lo sabemos no sé pero además que la primera compra han sido 250 mil euros porque hay mucho millonario de foros no hay muchos millonarios que escriben en foros no uno ni dos porque yo si hay uno pues lo comprendo dos también pero que el 50 por ciento de la gente que escriben foros son millonarios eso también es estadística es increíble no están todos los millonarios ahí escribiendo bueno así que mucho cuidado con lo que leéis en los foros mucho cuidado con los consejos hay que tener mucho cuidado este canal es para enseñar mi punto de vista y siempre daros un poquito de margen de precaución mucha mucha precaución si estáis jugando los ahorros aunque no necesitéis a largo plazo pero es vuestro dinero que os ha costado mucho ganar importante que tener mucha precaución no actuar de forma locada nunca comprar en mitad de dos soportes siempre esperar a ver qué es lo que hace que toca el soporte de los 14 con 60 parece que va bien la cosa pequeña entrada que lo pierde quitecitos quitecitos al cómo respira toca aquí y parece que rebota otra pequeña entrada parece que recupera pues más vale pero siempre con esa filosofía de intentar proteger vuestro dinero proteger vuestro dinero porque aparte de ser vuestro dinero se ha costado mucho es una herramienta para ganar dinero yo no conozco a ningún profesional que trate mal a sus herramientas pues nosotros tenéis que hacer lo mismo invertir siempre en soportes si nada más está caer el 38 2 lo ha perdido esto significa que tiene cierta posibilidad en este caso estaría en torno al 50 por ciento de llegar al siguiente mala suerte ha caído la moneda para la otra cara ha ido al siguiente en este caso es difícil fijaros como por ejemplo a perán en este caso perdió el 38 2 en muchas ocasiones y ni siquiera llegó a tocar el 23 6 bueno pues fluida ha tenido la mala suerte de que si lo ha perdido y ha ido a buscarlo ya veremos cuando termine el 7 en mediados de septiembre final de septiembre podríamos ver una remontada en ciertas acciones que por cierto tengan la deuda controlada porque con estas subidas de tipos de interés aquellas acciones que tengan muchísima deuda van a sufrir un montón y hay que tener mucho mucho cuidado vamos con farmamar farmamar en cuanto a la cotización ha cerrado el dichoso gap lo voy a quitar ya a mandar vientos por ahí que ya tenía yo ganas de quitármelo y bueno pues esta acción ahora mismo tiene una estructura muy fea ha perdido el soporte de 57 y pico 57 50 57 60 esa zona de ellos es que los soportes no son precios fijos son zonas vale son unas pequeñas zonas lo ha perdido claramente y por lo tanto estamos en una caída ahora mismo que podría ir a visitar los 52 euros y por qué no los 48 incluso los 46 porque no la capitalización una vez perdido a los 54 con 40 pues pierde los mil millones estamos en una situación muy rara que pierde mañana nos enteramos esta tarde nos enteramos que sale del ibex 35 bueno pues es un palo pierde mucha capacidad de ser conocida de ser conocida a nivel mundial si es cierto no perderíamos el índice de referencia español pero tampoco es una desgracia sigue siendo la misma empresa con los mismos fundamentales vale nada más a nivel mundial porque yo sé la estadística a nivel mundial en torno al 60 65 por ciento de las empresas que salen de un índice les va mejor vale sobre todo al principio durante los primeros meses luego tiene una pequeña recaída al principio va mejor luego ya veremos en caso de farmamar me preocupa muchísimo más los fundamentales que si está o no en el ibex 35 también es cierto que es la primera vez que no inflan el precio no inflan el precio para mantenerse dentro la primera vez ya veremos qué es lo que está sucediendo aquí en cuanto a las noticias bueno pues nuestro amigo fj arroba pistoto 2017 de twitter bueno pues se publicaba hoy este tweet donde hablaba de una página en corea del sur vale yo coreano no me lo sé lo tuve que traducir bueno pues estaban hablando de una aprobación inminente en cuanto a cep cerca para el cáncer de pulmón de células pequeñas creo que está ahora rondando los 52 millones de coreanos vale de coreanos del sur así que estamos hablando de un país que se notaría los ingresos ya veremos cómo va tampoco se los royalties de nuestro socio en corea del sur en corea del sur perdón pero si estamos hablando de un país con una renta que per cápita bastante elevada no llega a ser el de inglaterra tiene una renta per cápita elevada está en torno a la francesa con lo cual bueno pues ya veremos las políticas que tiene en ese país y se van a autor en los ingresos pero ya sabéis pone inminente vale no está aprobado pone inminente y ya sabéis los que estáis en los foros lo que significa inminente inminente puede significar unos días puede significar unas semanas o dentro de 10 años ya veremos una noticia punto no estamos hablando de una noticia real sino una aprobación inminente nada más muy buena noticia pero no realmente una noticia vale estamos hablando de un rumor más que de una noticia es una buena noticia de todas formas está excelente yo me alegro un montón luego el otro dato bueno pues que forman anunciar los datos de cerque john delis que se presentarán en esmo 2022 estamos hablando de que se celebrará en parís el día 9 del 9 al 13 de septiembre o sea ya mismo además vamos a hablar pues al tratamiento de john delis y de cerca de unos estudios de fase 2 estupendo todo maravilloso y en cuanto a papá a ver si lo encuentro de dos nuevos puestos de diferentes estudios con lurbinectedina en el primer póster titulado sintetis control and atatatata todo en inglés perfecto muy bien papá papá aquí los autores concluyen que la lurbinectedina tiene un beneficio potencial en comparación con el estándar de tratamiento después de un tratamiento basado en platino y en cáncer de pulmón microcítico estupendo yo creo que ya lo sabíamos todos pero ahí está y en el segundo poste los autores informan que los resultados de los pacientes tratados con lurbinectedina de segunda línea en monoterapia en un entorno real son coherentes con los encontrados en el ensayo clínico de fase 2 que ya veíamos ayer además concluye que el lurbinectedina proporciona una opción de tratamiento adicional para los pacientes con cáncer de pulmón microcítico recurrente incluidos los que presentan una enfermedad sensible al platino perfecto y maravilloso un dato más esto es estupendo desde aquí le mando un saludo a fj porque siempre está publicando cosas de estas en twitter me parece maravilloso y está haciendo bueno pues muchas veces es invisible y mucha gente que está en los foros ni se entera pero está haciendo una labor estupenda para que mucho nos enteremos de todo lo que está haciendo farmamar en el planeta verdad y todos los avances y buenas noticias y como siempre le digo lo mismo si ya le conozco le digo mierda otros 10 euros que nos van a bajar por favor fj borra este tweet que parece que tienes algo en contra de la farmama me río de tal digo otra programación inminente todas las semanas son buenas noticias que maravilla otra empresa estaría volando ahora mismo gracias vale estamos hablando pues eso de que cualquier otra empresa con las noticias que está recibiendo un día tras otro esta semana ya llevamos tres pues la cotización y se entera cualquier otra noticia cualquier otra empresa incluso hasta con un rescate por parte de la sepi te sube un 40% esta no ya veremos qué es lo que ocurre lo dicho la cotización ahora mismo está fatal ya veremos una corrección seguramente hasta los 52 ojalá se pare ahí y podremos hablar de otro escenario pero tiene toda la pinta en todo el aspecto dirá querer buscar los 52 euros ya veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas vamos a esperar hasta el 15 de septiembre donde ya se establece un poquito el mes ya sabéis que normalmente suele ser septiembre suele ser la primera mitad un mes malo no tan malo como agosto pero no es malo y luego ya parece que remonta un poquito al final y podemos tener un invierno un poquito más tranquilos ya veremos qué es lo que sucede toca esperar los fundamentales son fantásticos aunque nuestro amigo enrique no se lo parezca los fundamentales en esta empresa es fantástico tiene mucho potencial tiene mucha caja tiene muy poquita deuda y por lo tanto los de tipos de interés les da igual con lo cual son todos buenas noticias simplemente que tiene la paciencia y esperar así que nada ya sabéis un like un like compartir activar la compañía y nada más recordar que este canal se llama cosas de sousa quiero decir cosas de bolsa y le mando un saludo a enrique que desde aquí ya le digo le doy un like un corazoncito porque no tengo nada en contra de él pero me ha hecho una gracia muchas gracias su comentario un saludo a todos chao